Espérate, espérate, me voy a hacer por ahí Eh, viene uno casi de fuera Mirame Se cae en la cámara Que bagre Espératelo, mira este de fuera viene Miren que ejemplares, tenemos Un bagre sote Una tilapiona y esta monstrua Tortuga, amigos, miren Dedicada para todos ustedes Vaya amigos, aquí vamos terminando La pesca, miren esta belleza de bagre Ahí está muy bonita La pesca y no pueden Faltar las mojarras Aquí están las mojarras, amigos Ahí ve Ahí va la primera Va la primera Aquí están las que estamos liberando, todas las pequeñas Para que siga la reproducción de la especie Va la segunda Sean libres Va la tercera Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Esta vez Vamos de pesca a río Lempa Pues vamos aquí por Atiocoyo Amigos Ya esperamos llegar al río Está más o menos De aquella palazón Para el otro lado Ya está un poco de tarde Y está con ganas de llover Se viene bastante ennubado ya amigos Seguimos Bueno, está muy hermoso aquí el cielo Amigos, bien ennubado Espero Nos vaya bien en la pesca Esperamos agarrar muchas tilapias Tal vez algún bagre Acompáñennos a esta nueva aventura Bueno amigos Y aquí vamos llegando a río Lempa Pues está bien desbordado amigos Como pueden ver Está bastante lleno Pero así es más bueno para pescar Esperamos agarrar buenas tilapias amigos Seguimos Bueno amigos Así va la pesca Ahorita miren esta tilapiona Que hemos agarrado Pues va bastante buena la pesca Gracias a Dios Y ahí seguimos amigos Siempre echándole a la pesca Como todos ustedes saben Y hoy nos ha ido bastante bien Miren esta tilapiona amigos Esta si es tilapia amigos Miren Sus dientes Esta si es una tilapiona amigos Como pueden ver Esta es una especie Bastante carnívora amigos Esta si es una tilapia No menos de 3 libras amigos Esta tilapiona Bastante monstruosa Pues la pesca la andamos haciendo Con atarraya Y así va amigos Miren esta belleza de bagres Recién agarrados amigos Bagresotes Ahí están los bagres Ya agarramos varios bagres Tenemos 3 5 bagres amigos Y sobre todo esta belleza De pescado que tenemos Miren estas tilapias Mojarras La verdad que nos está yendo Bastante bien Y pues seguimos ahorita En la pesca Miren estas mojarronas amigos Estas si son lujos De mojarras Que estamos agarrando ahorita En el río Lempa Está bastante Desbordado Y cuando está así Me gusta venir a pescar Porque la pesca Es bastante buena Miren esta mojarra amigos Enormes Esta si hay carne Para hacer Una buena pupuseada amigos Y así va La pesca Tenemos cantidad De mojarras Solo mojarra grande amigos Y tilapias Tenemos muchas tilapias Que hemos agarrado ahorita Y seguimos ahorita Con la pesca Pues gracias a Dios Está yendo Bastante bien amigos Y así va la pesca Tenemos una guindolada Llena Ya nos viene quedando Un poquito Para echarle a la guindola Pues gracias a Dios Está yendo Bastante bueno Y así va la pesca Ahorita Gracias a Dios amigos Vamos a hacer otros tiros Pues lamentablemente Hemos pescado Donde no se puede andar El teléfono Porque Hay muchos charcales Hay amigos Este Ahí está donde salimos Y pues allí No se puede andar El teléfono Porque Este Nos va a arruinar Y así pues No hemos podido Grabar mucho la pesca Pero así está el río Lempa Amigos Está desbordado Ahorita está bastante lleno Ahí hemos andado Pescando en estos zacatales Ahí están las tilapias Amigos En la orillita Aquí está donde salimos Y así va el río Amigos Bastante lleno Ahí está la atarraya Miren que belleza De pesca Vaya amigos Y aquí hicimos Un atarrayazo Que cayeron Varios pequeños Como pueden ver Están hasta Por tres Están aquí Aquí hay un filín Amigos Nosotros lo conocemos Como filín Es una especie Descendiente del bagre No sé Me pueden dejar En un comentario Como lo conocen Ustedes Igual aquí están Las mojarras Pequeñas Pero todas estas Las vamos a liberar Para que siga Reproduciéndose La especie Miren que belleza De mojarras Amigos Seguimos con la pesca Aquí está La mera guerrera La atarraya Dale siempre Aquí para acá Vaya amigos Aquí vamos a proceder A sacar las mojarras Las vamos a liberar Porque estas Tienen que seguir Creciendo Amigos Están pequeñas Y pues Para que se sigan Proqueando Procreando La especie Las vamos a liberar Estas mojarras Vaya amigos Aquí va Las mojarritas Y tenemos Muchas Mojarras Aquí está el filín También Solo que este Está bastante Maneado Por lo de La de las espinas Como les digo Este es descendiente Del bagre Amigos Este Este filín A ver si lo podemos sacar Voy a tirar Estos aquí Vaya Este les voy a mostrar Esta especie A ver Si la habían visto O la conocen Este es un filín Hoy Tiene huevos Miren amigos Está lleno de huevos Vaya Así es como Va a seguir La especie Porque lo vamos a liberar Amigos Este es un filín Como pueden ver Tiene muchas características De un bagre Vaya Aquí están Y la voy a liberar Al agua Ahí la voy a tirar Al agua Ahí va la primera Va la primera Aquí están las que estamos Liberando Todas las pequeñas Para que siga La reproducción De la especie Va la segunda Sean libres Va la tercera Y por último El filín Vaya amigos Suscribiendo Ase al canal Amigos Bendiciones para todos Ahí estamos Dándole a la pesca Siempre Saluditos Vaya amigos Ahorita Creo que traemos Una pesca Me metí A hacer un atarrayazo Ahí Que bagre Ven a ver Esperate Esperate Me voy a hacer Para ahí Viene uno Casi De fuera Mirame Se cae en la cámara Que bagre Esperatelo Mira Este de fuera Vaya amigos Miren Esta bestia De bagre Bueno En realidad Tenemos Doblete Que viene Aquí Uno Casi De fuera Esto Si Ha sido Buen Atarrayazo Está bien Maniado Nosotros Diciendo Que Si Va a ir Que medio Trabado Venir Que si Viene Bien Maniado Como estos Las espinas Que tienen Tienen Como unas Contras Ahí Donde Se traban Ya No Se pueden Ir Se En Maya Vaya Amigos Aquí está El primero Buen Bagresote Este El más Pequeño Vamos A Proceder A Sacar Ahorita El Otro Tratarraya Amigos Si Escaladora Como Pueden Ver El río Está Desbordado Y Está Bastante Sucio Bien Maniado Este Si Es Bagre Amigos Puede Estar Este De Unas 5 Libras Si No Este Más Este Bagre Yo Le Calculo Unas 5 Libras Creo Yo Esta Si Es Este Si Bagre Pero Como Le Explicó SEM Bien Maniado Este Atarrayazo Si Valió La Pena Que Maniado Bien Este Bagre Esta Atarrayazo Lo Había Asegurado Bien Vaya Amigos Ahorita Lo Voy A Lavar Para Mostrárselos Mejor Este Es Es Una Bestia De Vale Vaya Amigos Miren Este Bagre Este Si Es Una Bestia De Bagre Y Aquí Tenemos El Compañero También Pues Cayo Doblete Amigos Miren Que Belleza De Bagres Amigos Esto Si Es Una Algo Maravilloso Una Bendición Que Nos Ha Dado Dios Para Este Día Amigos Miren Este Bagre Es Que Este Si Es Un Buen Bagre Bonito Ejemplar Amigos Dedicado Ahí Para Todos Ustedes Dejando Su Like Compartiendo El Video Y Aquí Está Amigos Dedicado Para Todos Ustedes Y Les Voy A Mostrar También La Pesca Porque Ya Llevamos Rato Pescando Y Pues Nos Ha Ido Bien Gracias A Dios Amigos Les Voy A Mostrar Como Nosotros Agarramos El Pescado Y Pues Sobre Todo Amigos Buenas Atarraya Pues Saluditos Allí A Don Pablo Que Es A Quien Le Compro Las Atarrayas Amigos Estas Si Son Buenas Atarrayas Él Está Ubicado En Metapan Y Si Quieren Hacer Pescas Como Estas Hay Que Ir A Tras Atarrayas Amigos Ahorita Les Voy A Mostrar La Además Pesca Que Está Buenísimo Amigos Miren Miren Esta Tilapiona También Es Un Monstruo Es Un Ejemplar Bárbaro Vaya Amigos Ahorita Se Lo Voy A Mostrar A La Perfección Vaya Miren Amigos Que Belleza De Pesca Miren Dedicada Para Todos Ustedes Buena Tilapiona Y Bagresote Imagínense Una Sopón Así Algo Delicioso Amigos Aquí Está Suscribiéndose Al Canal Me Ayudará Mucho A Crecer Y Esta Pesca Va Dedicada Para Todos Ustedes Saluditos Seguimos Vaya Amigos Aquí Tenemos Una Reliquia También Miren Que Ejemplares Tenemos Un Bagresote Una Tilapiona Y Esta Monstro Tortuga Miren Dedicada Para Todos Ustedes Y Ahorita Voy A Dejar Ir La Tortuga Vaya Amigos La Voy A Liberar Para Que Siga Creciendo Porque Este Es Un Bonito Ejemplar Amigos Ahí Está Se Marchó Seguimos Vaya Amigos Aquí Vamos Terminando La Pesca Miren Esta Belleza De Bagre Este Si Es Un Monstruo De Bagre Amigos Y Aquí Están Todos Estos Bagres Que Hemos Agarrado La Verdad Nos Ha Hido Bastante Bien Pues Gracias A Dios Hubo Pesca Y Miren Que Ejemplar Este Amigos Que Bagres Ote Yo Le Calculo Unas Cinco Libras Y Miren Esta Tilapiona También Amigos Que No Puede Faltar Y Esta Si Es Una Belleza Amigos De Tilapia Está Muy Bonita La Pesca Y No Pueden Faltar Las Mojarras Aquí Están Las Mojarras Amigos Ahí Dedicado Para Todos Ustedes Esta Hermosa Pesca Aquí Están Las Tilapias También Pero Esto Si Es Una Belleza Amigos Este Ejemplar De Bagre Miren Amigos Recién Agarrado Esto Si Está Hermoso Vaya Amigos Así Va La Pesca Este Día Gracias A Dios Nos Ha Ido Bastante Bien Y Miren Que Belleza Amigos De Pesca Pesca